Ay, ya sin excusa ni pretexto porque ya se acabó el Guadalupe Reyes Ya hay que hacer ejercicio, ya que hay que, eh, esos propósitos y todo y todo y todo Hay que mejorar, vamos a dar a la dieta Claro, por supuesto, hoy ya estamos comenzando con estos chismes Uy, están riquísimos los chismes de hoy Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos a esto que es el Rincón Fifi con Fidel Comenzamos Y, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es el Rincón Fifi con Fidel solamente aquí en Ahora Tabasco Y que les cuento que traigo los chismes del espectáculo de los famosos y de los no tan famosos Y, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Enero Y vamos a comenzar con este gran chisme que está buenísimo ¿Quién creen que ya va a ser su bioserie en este 2020? Nada más y nada menos que la güera, la güera consentida, Yuri Yuri ya prepara su bioserie, ya este año ya van a lanzar la historia de Yuri Dime más, dime más, con el apagón Sí, y ella está muy contenta y feliz porque está pidiendo a una gran artista que interprete su persona ¿Quién creen? ¿Quién? Nada más y nada menos que la protagonista del Señor de los Cielos Ella es Fernanda del Castillo Que Yuri está encantada de que ella pueda ser la que protagonice su bioserie ¿Ustedes qué opinan? ¿Será se parecen? Bueno, con la caracterización y así, pero una gran actriz Y yo creo que ve, perrinche, lo va a hacer muy bien ¡Qué tultana azul! Y vámonos con la otra nota divina que tengo aquí Ve, Natalia Tellez ¿Qué tal? En este 2020 ya está estrenando Romance No esconde más su romance con Gonzalo Vega ¿Qué tal? El hermano de Marimar Vega y de Surya Vega Está feliz y contento con esta chica, con esta gran conductora Que bueno, ya se especulaba por ahí que tenían un romance ¡Pero no! Bueno, sí, pero ella dio a conocer en su Instagram, en sus redes sociales Que está felizmente enamorada y que este 2020 es su año Su mejor año para el amor con al lado de nada más y nada menos que Gonzalo Vega Ay, se dicen tan enamorados Y sus fanáticos no hicieron esperarse, no Estaban ahí diciéndole que padre, que ojalá se casen este año Que tengan muchos hijos, que no Ay, ¿qué tal? Yo me quedé así, ve De a seis ¿Cómo te quedó el ojallo? Y otro chisme riquísimo que me lo acaba de contar Mi amiga Lael Ya ves que hoy yo aquí ando limpiando todo, sacándole brillo ahora a Tabasco ¿Qué creen? ¿Qué? Eh, muy animado el publicis ¿Qué creen? ¿Qué? Y Ana Paola habla sobre su rivalidad con Belinda Sí, bueno, ella dice que no son rivales Le preguntaron en una entrevista Cuando me recuerdo que Belinda dijo Ay, no, ni Ana Paola ni Eiza González son mi competencia Bueno, Ana Paola responde a todas esas críticas Ella dice que bueno, que no, 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 no Que no, no habló muy mal Que tiene toda la razón Que Belinda tiene una carrera espectacular Pues las dos son grandes artistas Las dos iniciaron desde pequeñas Las dos son cantantes, actrices ¿Y por qué no la comparación? Pero cada quien tiene su cada cual Cada quien con su cara tul ¿Qué tul, qué tul, qué tul? Pero bueno, ahí está No hay rivalidad Dice Ana Paola que ojalá puedan ¿Por qué no ella pueda cantar el zapito? ¿Y por qué no Belinda poder cantar Mundo de Caramelos, verdad? ¡Uy, qué tul! ¿Será que haya una participación por allí De ellas dos? Estaría muy padre ¿Por qué no? Como Alejandra Guzmán y Gloria Trevi Así juntinchis Ay, pero en otro orden de ideas El pilón Ya, ¿el pilón o no el pilón? ¡Uy, el piloncillo está riquitiqui! ¿Quién creen que ahí como que especulan Que se van a juntar? Una agrupación muy, muy grande ¡Pues los ex-RBD! Sí, ahí mencionaron en su cuenta de Instagram Ay, no Una fotografía Ahora en las fiestas estas de Decembrina ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los seis? Seis almas unidas Jamás se separarán Ay, estaban los ex-RBD Abrazados Platicando Toda si esta imagen Causó revuelo entre sus fanáticos Diciendo al que Ay, ojalá y regresen Será que no Pero cada uno de ellos De los integrantes Mencionaban Cómo se sentían en ese momento Y que bueno Que están en el mejor momento de sus vidas Aunque separados Pero bueno Esperan que por allí Tienen una surprise Será prudente Y bueno Y si tú te quieres anunciar Aquí en el rincón Fifi con Fidel Aquí mira Aquí únicamente Contáctanos Y yo Te hago mención Y vas a salir aquí De espectaculars Y esto fue todo por hoy Y gracias por estar aquí cariños Próximamente tendremos Nuestras camisetas Así playerinchis Para ustedes Aquí toda la frase Que tú tan azul Resulta y resalta Más resalta que resulta Por su apoyo de Kentucky Y Clara de Huevo Cascarón y Yema Y yo ya me tengo que ir Porque Dios mío Me están llamando Creo que tengo una junta Con el directivo Buenas noches Ahí nos vemos Esto fue El rincón Fifi con Fidel Aquí en Ahora Tabasco Bye